¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Espero que estén muy bien el día de hoy. Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de lo que más nos importa. Y te sigo. ¿Cómo salvar tu pelo cuando está en la ***? Básicamente. Cuando no da para más. Cuando está con la punta quemada, seco, con frizz. Que vos decís, eh, ok, ya no sabría qué hacer. Bueno, hoy te voy a dar mis tips. Sentate, toma asiento, prepárate un té. Hoy vamos a hacer como hacíamos old school, esta lista de tips. Pero antes, no te olvides de suscribirte a este canal, que nos faltan solo 10.000K para llegar a los 100K. No te olvides de seguirme en todas mis redes, mi TikTok, mi Instagram, bla, bla, bla. Y ahora sí, comenzamos. Primero lo primero. ¿Tenés el pelo quemado, destruido, en la B, muriendo, pidiendo ayuda, arrastrándose por el inframundo? No accedas a hacerte recetas caseras. No lo hagas. Te lo pido. Si hay algo que tenés que saber es que la desesperación es la peor opción y lo peor que podés hacer para tu pelo. Muchas veces me llegan mensajes, y digo muchas veces para no decir siempre y todos los días, de muchas de ustedes preguntándome qué hacer con el pelo. Pero con tal desesperación que me mandan choclos enormes así, choclos en Instagram preguntándome qué es lo que se puede hacer. Cuando yo noto ese nivel de desesperación en el cual piden ayuda y no se sientan a ver exactamente qué les está pasando a su pelo como introspectivamente, no es por ahí, hermana. Así que como primer tip, lo que te pido es que te sientes y evalúes cuál es la rutina que estás teniendo en este momento. Por ejemplo, una buena manera de entender qué es lo que está pasando es poner enfrente tuyo todos los productos que estás usando. Tu shampoo, tu acondicionador, las cosas que usas extra, qué es lo que pones primero, cómo lo colocás, qué haces antes, qué haces después. Si ves que todo esto que estás usando hace un tiempo no está ayudando, probablemente lo que hay que hacer es empezar a buscar cosas que sean específicamente para tu problemática. Obviamente que acá solamente estamos hablando a nivel estético de alguna manera del pelo, porque siempre les digo que si estás notando mucha caspa o que el pelo se te cae, puede ser que te estés topando con alguna patología que va muchísimo más allá de un shampoo y un acondicionador. Entonces, primero tengamos en claro eso. ¿Cuál es tu problemática? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué está tan matado ese pelo? ¿Es porque está quemado? ¿Es porque lo notas muy seco? ¿Es porque notas que se quiebra demasiado? Entonces ahí te tiene que llamar la atención por otro lugar. ¿Es porque lo notas muy apagado? ¿Porque lo notas sin brillo? Todas esas problemáticas tienen que ser apuntadas antes de entrar en desesperación. Ok, continuamos entonces. Ya que sabemos que tenemos un pelo débil, apagado, quemado, ¿qué es lo siguiente? Yo les recomiendo que si tienen el pelo completamente quemado, muchas veces lo primero que me dicen es, ¿clari, qué puedo hacer sin cortarme el pelo? Entiendo que tienen muchísimo miedo de cortarse el pelo, pero a la vez es lo mejor que pueden hacer en situaciones donde tienen, por ejemplo, las puntas demasiado quemadas. Muchas de ustedes también me escriben que tienen alguna especie de balayage o alguna especie de decoloración y que están esperando recuperar su pelo natural. Para mí lo mejor es ir cortando paulatinamente las puntas del pelo. ¿Te va a crecer mucho más lento? No. Como siempre les digo, ya tenemos como una predisposición genética de cómo es que nos va a crecer el pelo. No hay ningún tipo de poción mágica que nos va a hacer crecer 80 metros por mes. Eso es mentira. Entonces, como factor principal, la paciencia. Y por el otro, entender que para cambiar tenemos que cortar. No entres en pánico, cortarlo a lo largo te va a salir mucho más económico y por el otro vas a estar nutriendo mucho más el pelo nuevo que va saliendo. Recuerden que siempre todo lo que está acá en las puntas es un pelo muy viejo que ha pasado por muchas cosas en la vida. Entonces, no tengas miedo de cortarlo. Es muy difícil que un pelo llegue así, maleable y suave. Hay muchas cosas que tienen que ver. No solo el cuidado, la predisposición genética, etc. Así que, no temas. Cortarnos las puntas del pelo es uno de los factores principales para recuperarlo. Ok, ya seguimos a cortar algunas puntas del pelo. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue claramente es volver a repasar, ¿no? Qué es lo que necesitamos ahora. Si nos estamos deshaciendo de aquel pelo quemado, probablemente nos tengamos que focalizar en nutrirlo mucho más o elegir los productos correctos para el cuero cabelludo. Así que, mi consejo es que priorices, como siempre, un buen shampoo y una buena mascarilla de pelo. El enjuague, como los tratamientos pre y post lavado, van a ser un plus adicional. Si lo que buscas realmente es economizar, lo dije lento porque me cuesta decirlo, ir directo a la problemática, es para mí que utilices estos dos productos. Un buen shampoo para el cuero cabelludo es clave. Hay pelos que van a necesitar probablemente sulfatos, hay pelos que van a necesitar de acondicionadores o mascarillas que tengan silicona, así que sean súper hidratantes. No demonicen ninguno de los dos. Probablemente alguno de estos dos te ayude. Tal vez estés en contra de usarlo todos los días y eso es tu decisión, pero tal vez empezar a incorporarlos en momentos claves como estos del título, en los que tu pelo no da absolutamente para más, es una buena opción. Yo creo y considero que tener una rutina con productos específicos para tu problemática del pelo quemado y seco y sin brillo es clave. Y como les dije, si tenés alguna patología en específico, utilizar por ejemplo bajo la consulta médica algún producto, como por ejemplo algún shampoo anti caspa o algún shampoo que complemente el crecimiento y que mantenga todo ahí en orden, va a ser un plus para comenzar a recuperar el pelo. Recuerden que el pelo, yo sé que parece tonto, pero el pelo no crece de acá, crece de acá, entonces todo lo que nos apliquemos de acá a acá, claramente que va a ser muchísimo más que querer salvar esto que está acá. Otro de los tips para mí clave es que si venís con un pelo quemado, maltratado y débil, una de las cosas que tenés que empezar a no utilizar es el calor adicional. Es decir, por un tiempo no planchitas, no secadores muy fuertes, no bucleras ningún tipo de calor adicional que le quieras agregar a tu pelo. Sé que es muy difícil para muchas de ustedes renunciar a alguna de estas herramientas y también entiendo por qué creo que en algún momento de mi vida lo he sufrido. Me ha pasado en el colegio que me costaba muchísimo abandonar la planchita hasta que después me di cuenta que mi pelo al natural y sin maltratar tanto se veía mucho más lindo y me quedaba mucho mejor a mí que lo que estaba tratando de hacerme. Aunque también entiendo que a veces plancharnos es algo divertido y adicional que le queremos hacer a nuestro pelo. Entonces, si no podés renunciar a esto, si hay algo que es como no me vas a sacar la planchita del pelo, lo que te recomiendo es que comiences a aplicar productos que te sirvan para protegerlo del calor adicional. Como, por ejemplo, un protector térmico. Tengo un video hablándoles de todos los protectores térmicos que les recomiendo. Así que esa es una buena opción. Trata de siempre elegir algo que sea bastante acorde a tu pelo. Yo les recomiendo siempre los protectores térmicos que son en crema. Por una cosa de que y es como un poco más hidratante, es mucho más amena con la fibra capilar y lo siento mucho menos pesado que el aceite. Pero la verdad, eso es a gusto tuyo. Otra cosa que me preguntan es sobre los tratamientos profesionales. Ahora hay un montón de cosas. Botox capilar, hidratantes, ampollitas de la peluquería. También hay tratamientos específicos como las líneas que a mí me encantan usar de Kerastase, de L'Oreal. Y como siempre les digo, todo aquello que quieran agregar para nutrir y para hidratar es genial y es súper bienvenido. Y siempre que ustedes consideren que es lo mejor para su pelo, está bien. Ahora, si estamos hablando de tratamiento como alisados o cosas que necesiten y requieran muchísimo calor adicional y que solamente te dejen el efecto cuando salís de la peluquería, la verdad es que yo no considero que sean lo mejor ni de las mejores cosas que necesitas para estar salvando tu pelo quemado. debilitado, sin brillo y que está pidiendo socorro. Mejor acostumbrarnos al proceso y entender que elegir distintos productos que podemos usar en la rutina, día a día, en casa, en la ducha, son los que realmente van a hacer el cambio. Porque en la peluquería podemos vivir un montón de experiencias que de hecho yo las amo, pero no se olviden que sigue siendo un plus y que realmente lo que va a ser la diferencia es lo que vos apliques día a día. Otra de las cosas son pequeños hábitos. Por ejemplo, los que siempre les menciono. Dejemos de peinar el pelo con el pelo mojado y hagámoslos con el pelo seco o si lo hacemos con el pelo mojado utilizar peines de madera o peines de cerdas anchas y empezando desde las puntas hacia arriba. Otra de las cosas, obviamente, como les mencioné, es que si tienen las ganas el tiempo y el dinero añadan distintas cositas. Como por ejemplo, alguna crema para peinar de largos a puntas o algún tratamiento para las puntitas del pelo. Es importante que este tratamiento de las puntitas del pelo lo hagan con un pelo que ya está siendo recuperado. No tiene sentido para mí aplicar tratamientos en pelos en las puntas del pelo que están literalmente quemadísimas. Van a tener que cortar y esperar y cortar y esperar e ir nutriendo hasta que finalmente van a llegar al momento donde tienen el pelo completamente sano. Otra cosa que siento que ayuda al pelo que algunos digan que no es mantener un poco la calma. ¿A cuántos de nosotros se nos ha caído el pelo por estrés? A veces estamos pasando por una situación muy triste en nuestra vida en la cual no tenemos las ganas de implementarle a nuestro pelo la atención que necesita. Así que esos momentos también son súper justificables al momento de no estar cuidando nuestro pelo como corresponde. Así que tranquila, tranquilo, todo a su tiempo. No todos tenemos las mismas ganas y habilidades y fuerza de voluntad para estar cuidando nuestro pelo. Pero sí es importante que sepas que lo podés hacer en cualquier momento en tu casa y con pequeños pasitos. A mí me encanta mostrarles un montón de cosas porque siento que estoy para eso y que realmente siento que estos tips les ayudan a ustedes y ustedes me dan tips a mí para seguir aprendiendo. Pero como siempre les digo, el autodescubrimiento con el pelo es todo un mundo, lleva mucho tiempo. Así que tranquila. De más está decir que si querés recuperar tu pelo quemado, no vuelvas a pensar en hacerte alguna de las cosas que te hiciste antes que generó que tengas el pelo así quemado. Si tenés alguna duda, alguna pregunta o alguna idea para otro video, déjamelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y vos y yo nos vemos en el próximo video acá en mi canal. Las quiero y los quiero un montón. Mua! Mua!